Lo dignifica, es así que nos explica el rifón que nunca falla. Es o no es que dices toda la verdad, es que solo por dignidad en un mundo nadie trabaja. Es o no es que el pueblo nos dice que no... Bienvenidos a Bordo. Otro programa que volvió. ¿Cómo era? Así era, ¿no, Javier? Sí, un poquito de la cara. Mostrame vos. No, un poquito más así. Ah, pero volvió, pero no es él. Como tampoco soy yo. Ahora está la inteligencia artificial. Ustedes decís que es un holograma. Exacto. Mirá. Y nosotros también esta noche somos un holograma que en lugar de dar titulares de noticias hoy, te sugiero de qué vamos a conversar en el programa de hoy. Y me parece que del escándalo de lo que está sucediendo con los alimentos, lo que pasó con las denuncias sobre lo que pasa en Capital Humano, la defensa que hace Javier Milei sobre la ministra Petovelo y todas las acusaciones que hay en ciernes sobre funcionarios que se fueron y funcionarios que están. ¿Vos querés hablar de lo que hablan todos? No, no, es un tema. Sí, no, perdón, los canales, el streaming, los diarios, lo único que hablan es de eso. Pero nosotros tenemos cosas diferentes. Bueno, entonces vamos a hablar de eso. No, no vamos a hablar de quién es el candidato a presidente de Cristina. ¿Tan rápido ya definió? ¿Y qué va a hacer? Si ya la están... Además ella ya está lanzada. ¿No le habrá gustado a Axel, no, cuando lo vayas a contar? No, claro, Axel no figura. No figura. Viste que hay un hecho coincidente que es la realización de un video, de un documental, dicen, que en realidad es una entrevista o un monólogo de la señora Fabiola Yáñez, que lo grabó en España absolutamente en secreto. No se sabe lo que dice ese documento, que está para ser editado y para ser publicado en algún momento. Coincide esto con la aparente y casi segura separación de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez. La formalización de la separación. Exacto. Que ella está viviendo afuera. Acá hay algo para... Bueno, tenemos para conjeturar muchas cuestiones. Pero nosotros, lo que le vamos a dar esta noche, como él dice que tenemos que dar cosas distintas, les vamos a contar una historia sobre Fabiola Yáñez diferente a la que va a ver en ese documento. A menos que lo incorpore en ese documento. Una historia verídica, interesantísima, curiosa, y que después de estar más de cuatro años en el gobierno, en general, nadie la contó. No. Y que también ella tuvo muchas actividades, ¿no? Incluso, la verdad es que tenían cierta... querían posicionarla políticamente, incluso mediáticamente la instalaban. Bueno, ahora ya está en España y quiere hablar. Después hablamos de eso, porque son muchas las mujeres que quieren hablar. Sí. O amenazan con hablar. Exacto. Escúchame, vamos a dar una información que merecería dar este noticiero, o los noticieros de otros canales, que está relacionado a las tarifas, al aumento de las tarifas. En principio, Javier, para aquellos que tenemos que pagar todos los meses el aumento de las tarifas, ¿qué les vamos a anunciar? Que cambiaron la fórmula y que a partir de ahora, en las próximas boletas que lleguen, solo se va a aumentar en función de la inflación futura, y no del pasado residual que este gobierno empezó en un principio a hacerse cargo, pero que por ahora va a decir, bueno, hasta acá llegamos, a partir de ahora solo vamos a actualizar tarifas, no vamos a aumentarlas. Exacto. Esto significa que, primero, ya pegaron un bombazo, no quieren volver a pegar otro, porque obviamente afecta la inflación, a pesar de que no haya emisión, pero sin duda sea por contagio, por lo que sea, se carga en la inflación, y el otro elemento es que se ha generado un paro en la actividad económica y que la gente no lo puede pagar. Ahora, ¿qué pasa con que íbamos a eliminar todos los subsidios del Estado a estas compañías, a los servicios eléctricos, gas, etcétera? Transporte. Pero, en lugar de eliminar todo de un saque este año, bueno, se va a dividir en tres años. Se ha hecho una, digamos, un diseño, no sé, en ese plano, por ahí es objetable todo lo demás que están haciendo en Energía, pero esto parece un poco más razonable. No podían hacer lo que decían que iban a hacer. Después podemos hablar un poco más. Hay un otro dato adicional, importante, yo diría clave, que es que posiblemente entre mañana y el resto de la semana se convierta en ministro y jure... Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger, en lugar de no sé de quién, y la creación de un ministerio nuevo. Claro, en realidad ocuparía el lugar del ministerio que tenía el Ministerio del Interior, porque dejó de existir... Para que no se incremente el número de ministerios. Sería la misma cantidad de ministerios que tenían, hoy tenía uno menos porque desapareció el Ministerio del Interior, y se crearía este nuevo ministerio a cargo de Federico Sturzenegger, que ya está funcionando como ministro, porque ya manda programas y planes y cursos de acción como si fuese ministro, ahora tuvo uno que tiene que ver con alimentos. Exacto. Es importante, al margen de esto de Sturzenegger, que ya Sturzenegger, como ustedes saben, planificó o envió aquel mamotreto de las 700 normas, que después no se aprobaron, después tampoco la reforma de las bases que era a temperatura tibia, que no eran ya tan significativas como las anteriores, igual todavía no salieron, pero dicen que van a salir... Hay confianza en que va a salir. Dentro de 15 días. Claro, dentro de 15 días lo aprobaría el Senado, volvería a diputados y diputados ya... No, 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 va a diputados y va a ser tratado en diputados. Sí, pero diputados solo tienen que resolver. No, 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 primero tiene que tratar los Senados. Claro, primero saldría del Senado. Exacto. Dicen que con un tratamiento bastante rápido, porque las discusiones fueron muy fuertes en la comisión. Claro, bueno, y aparte ya se hicieron efectivos los pagos, qué sé yo, a Entre Ríos, al senador de Entre Ríos que iba demandando, por cuestiones de ese alto o grande, no sé qué historia, lo terminaron arreglando. Fue uno de los que firmó el dictamen. ¿Cómo? Fue uno de los que firmó el dictamen. Claro, pero antes de firmarlo le dijeron, bueno, te vamos a dar el ANSES, te vamos a dar el PAMI, hacete cargo de eso y de la caja. Algo parecido ocurrió con los senadores y gobernadores de las provincias patagónicas, con el tema de ganancias. En fin, a todos hay que darle algo, porque en algunos casos es una suerte de quermés todo esto. Sí, porque aparte también el interés del gobierno en sacar la ley del base, ya por supuesto una mucho más amputada de lo que era la original, pero el convencimiento del gobierno de que algo tiene que sacar, algo tiene que conseguir y para eso ha tenido que ceder en algunos puntos. Vamos a entrar en el capítulo de las cosas distintas que tenemos en el episodio este de la comida, que es muy grave en términos generales, antes advirtiendo que hoy volvió Millet. Sí, volvió Millet e hizo un reportaje y anunció, bueno, que va a haber más cambios en el gabinete, que arregló que la inteligencia artificial se va a incorporar al gobierno. Sí, quedó muy entusiasmado con la reunión con Google y con un modelo que tiene Google de medir la eficiencia de ministerios públicos a través de la inteligencia artificial y que eso le podría ayudar en la toma de decisiones. Debo decirte que en la época de Macri, cuando asumió Macri, también contrataron, espero que en este caso no se repita lo mismo, a una gran compañía que era experta en decir lo que se hacía bien, lo que se hacía mal, cuántos tenían que estar... Las famosas consultoras. Pero no, era una consultora internacional de acuerdo al estilo del PRO y después no sirvió para nada, la verdad se ha dicho, tuvieron 23 ministerios creo, en fin, no va a ocurrir lo mismo ahora. ¿Qué más anunció Milley en este tema de hoy? Bueno, Milley sobre todo le dio un gran y fuertísimo respaldo a Sandra Petovelo. Dijo que le querían tirar un muerto, que no le sorprendería que le tiraran un muerto a Petovelo, que estaban amenazados por los kineristas, familias de quienes querían romper estos esquemas de corrupción que hay en Capital Humano. Bueno, un fuerte respaldo a la ministra, como pocas veces ha hecho Milley. Exacto, y a propósito de eso, ¿qué es el muerto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el debate? ¿Qué sabemos? Que el ministerio de Petovelo descubrió, de repente, o viene descubriendo, con una afición particular por investigar, por cual está muy bueno. Sí, pero en realidad el ministerio no descubrió, le avisaron. O bueno, le avisaron de que, bueno, había picardías que cometían los grupos, las organizaciones sociales. Con los alimentos. Fundamentalmente las de Grabois, la de Belligoni, la de... Pérsico, Navarro. Navarro, etcétera. Van a juicio, van a ir a... son causas. Creo que algunos de esos personajes están preocupados de tener algún tipo de desenlace no bueno para ellos el año próximo, cuando avancen las cuestiones en la justicia. Ahora, hubo como una suerte de réplica contra Petovelo, porque le dijeron a Petovelo, che, pero en tu ministerio hay galpones con comida que no se reparte, con comida que está vencida, con comida que está por vencer, y es absurdo que esté toda esta gente investigando a los otros y no se investigan ustedes. ¿Qué ocurrió? Que Petovelo reconoció. Sí, después de un tiempo primero se negó esa situación, se dijo que eran alimentos que estaban para la emergencia. Lo cual revela una gran impericia. Por eso la molestia... Porque si yo te digo que tenés el traje roto, lo primero que haces antes de decir que yo soy un rufián, es decirte, bueno, me voy a mirar a ver si tengo el traje roto. Bueno, pero Petovelo, lo que dicen del lugar de Petovelo es que ella consultó sobre esta situación y que la informaron mal y que le mintieron. Y que cuando ella, por sí misma, fue a ver las cosas y mandó gente de su confianza a ver cómo eran ciertas, descubrió estas cuestiones con las fechas y con los alimentos y por eso sintió la traición de sus funcionarios de confianza y por eso no solo los echó sino que los denunció. Bueno, la muchacha engañada entonces reaccionó de ese modo y hay algunas historias adicionales. Y echó de su inmediatez, que era un secretario... Sí, secretario de Niñez. ...de la Niñez a Pablo de la Torre. Pablo de la Torre. Un hombre que es hermano de otro dirigente político importante, hombre, yo diría, más que cercano del Papa. Muy cercano. Ahora, fíjate vos la curiosidad que el Papa está en todas partes. El Papa es omnipresente. Es como Dios, está en todas partes. Lo tenemos acá, lo tenemos acá, lo tenemos con la fuerza de sí. Lo tenemos con Grabois. Por eso, de pronto se pelea... Se pelean sus hombres. La Torre... Sus vicarios. ...con Grabois. Y Grabois con la Torre, no es que se pelean, se denuncian. Bueno, en algún sentido también hay... Todos son sospechas y especulaciones, pero que parece que la pelea entre Grabois y de la Torre no es tal y que parece ser que había información a la que accedía Grabois que se usaba para operar a Peto Velo que venía de parte de De La Torre. Exacto. Y perdón, acá hay otro dato adicional. Todas las culpas cayeron sobre alguien que no eran ni peronistas, ni montoneros, ni sindicalistas, ni qué más, ni todo el mundo universal de Cristina Fernández de Kirchner. Cayeron sobre Beligoni y la izquierda trotskista, que eran los delincuentes. Ahora resulta que los que parece que investigaron eran los peronistas, los montoneros, los K, etc., contra ellos. Y poniéndola en árbitro a la Peto Velo. Esto es, entre ellos, digamos, se pisaron la manguera, como dicen en el Día del Bombero, que creo que fue ayer. Sí, una curiosidad muy marcada en que, por ejemplo, la mujer que creció mucho al lado de Peto Velo, una mujer ya Lelia Gali... Sí, eso es muy importante. ...esa mujer que hoy es como la mano derecha, que es la que hizo las denuncias, la que firmó las denuncias, la representante legal de Capital Humano. Bueno, una mujer muy vinculada al peronismo, muy vinculada al masismo, y que también es señalada por el sector de la torre como la que hace las operaciones al revés. Es la que le cuenta a Peto Velo cuestiones de irregularidades. De la oscuridad e inteligencia, algunas con mucha razón, pero ustedes han visto que la gran denunciante del gobierno de Milley, en un gran esfuerzo investigativo, es la señora Peto Velo. Ella es la que... Descubrió más chanchullos. Que encarna, exacto, descubre negociados, chanchullos, prebendas, privilegios, atorrantes, etc. ¿Quién la nutre? Porque parece que la AFI no la nutría. No. Algunos... Por lo menos no de manera oficial. Algunos dicen que son las conexiones de esta señora o señorita, que por otro lado es muy bien parecida. Más, le diría al director si tiene la gentileza. Sí, ahí mostraban recién la foto. Ahí está la foto. Bueno, ahí no se la ve... Del sector de Pablo de la Torre, los desplazados de Capital Humano dicen que a través de esta mujer le llevaba este tipo de denuncias para ganarse la confianza de Peto Velo. Así fue creciendo dentro del Ministerio de Capital Humano. Se ganó la confianza de Peto Velo y ahora está expulsando a los que se consideraban fieles a la ministra. Por eso el tuit de Pablo de la Torre contra el kirchnerismo y las operaciones kirchneristas y no contra Sandra Peto Velo. Exacto. Raro también que a de la Torre, que él lo despidieron... Y lo denunciaron. Lo denunciaron penalmente. No dijera casi nada contra Peto Velo. ¿A mí qué me dijeron? No sé si sabés vos. Que alguien le dijo... Mira que... No levantes, no dupliques. Que el compañero Milley va a resolver esto y que no tiene problemas con vos porque no merece que tengas problemas con Milley. Más allá de que designó a una corte de amigos, casi todos de la misma congregación religiosa, que deberían ser amigos también de Grabois. Sí. Compartían. Por lo menos los domingos en misa compartían. En realidad todo esto, Javier, es un problema de peleas, todos de buena gente. Como lo demuestra este video que nos tiene preparado el director, que se lo robamos a una serie. Sí, el encargado. El encargado, con el señor Franchella, muy cuestionado en los últimos tiempos. Por este tipo de roles también, no solo por su declaración. Porque le ha tocado todas estas cuestiones. Que el director va a poner en este momento, que tiene un vínculo notable con el mundo este, de los buenos, los que se preocupan por los pobres y los hambrientos. ¿Qué pasa si la gente se entera que a tu marido no lo mataron en un asalto, sino que fue un ajuste de cuentas, porque era un garca monumental? Pues ahí cambiaste del rubro en el que estaban, te metiste en un currito más sofisticado, como el de los comedores escolares. Pero ¿qué pasa si la gente se da cuenta que Lucila Morris, la banderada de los pobres, se llena de plata usándolos a ellos? A los chiquitos les salían por las orejas las aceitunas. Pero ya te lo dije más de una oportunidad. Siempre desconfiá de las personas que trabajan de ser buenas. Las personas son las peores, Aurel. En fin, esto no es una ley, al contrario. Pero la verdad que se repite bastante esto, ¿no? Bueno, Menem te dio una frase con la honestidad, ¿no? Decía que cuando alguien hable de honestidad y venga a comer a tu casa, revisa la cantidad de cubiertos que quedan cuando se fue. Bueno, tampoco Menem era un ejemplo. No, bueno, pero dio una frase de ese estilo, ¿no? Sí, que cambia de fuente. Ah, lo cité, lo cité. Está bien, bueno, si es así... Hablando de citar, hablemos de dos ministros, de Petri y de la señora Mondino. Sí. ¿Qué pasa con la señora Mondino? La señora Mondino siempre se habló de cierta disconformidad de parte de Milley. Milley ya puso en duda todo su gabinete. Exacto. De que va a haber hitos... Hoy mismo, ¿no? Claro, que va a haber hitos que van a tener que sortearse, que ahí se va a evaluar lo que funcionó y lo que no funcionó. Siempre se habló de que con Mondino la satisfacción no era plena. Sí. Con lo cual se especula de que tendrá otro futuro, ¿no, Mondino? Bueno, yo creo que va a tener otro futuro sin que sea un problema de insatisfacción actual. Sí. Porque todavía ya tiene que negociar con los únicos que de algún modo nos pueden prestar plata. Porque me parece que Milley, si bien ha dicho que va a haber fondos interesados en algunas privatizaciones, para él, para su gobierno, no, nadie aporta dinero, ni el fondo, ni el fondo monetario, ni los otros fondos, ni los privados, ni todos esos que dicen que con que metan la mano en el bolsillo y saquen una monedita, les resuelve el problema a los argentinos. Todavía el tema, los únicos que nos pueden resolver un problema son los chinitos. Claro. Si nos refinancian lo que hay que pagarles por el swap que los chinos nos concedieron y está en el Banco Central y hay que pagarle este año. O sea, hay que devolvérselo. Volviendo a Mondino, que creo que está trabajando en eso. Sí. Mondino, posiblemente el año que viene, deje el... La Cancillería. La Cancillería, o este año, no sé cuándo, porque se va a postular seguramente en Córdoba. Como diputada. Y posiblemente, porque Milley tiene que nombrar candidatos en las provincias. La madre de todas las batallas para Milley en 2025 es llenar el Congreso de Libertarios. Exacto. Que también puede llenar una cantidad, aunque le vaya muy bien, es una cantidad relativa. Bueno, pero aumentar mucho su volumen. Y para la Mondino es iniciar una carrera en la cual logra ser diputada y se desarrolla con algún tipo de personalidad. Por ahí es atractiva para ser candidata a gobernadora de Córdoba en el 2027. ¿Y de Petri? Y de Petri podemos decir que, bueno, está en su salsa, ¿no? Está disfrutando... Uno de los pocos ministros que en este contexto de la Argentina disfruta su cargo, ¿no? Vos decís porque vive en Carnaval disfrazándose siempre. Bueno, no sé si se podrán ofender los militares porque no son disfraces. No creo que los militares se vayan a ofender, al contrario. No sé si les gusta ese tipo de cuestiones. Pero se nota que está disfrutando mucho. Ahora fue el portaaviones en Estados Unidos, el portaaviones norteamericano. Se saca fotos, se participa de todos los actos que puede participar. Y bueno, disfruta mucho el tema de los militares. Lo cierto es que a algunos les ha caído mal la utilización de fondos que no son holgados dentro de lo que es el ministerio para, por ejemplo, organizar el Día del Ejército en Mendoza. ¿Por qué? Por las apetencias electorales que puede llegar a tener Petri en Mendoza. Hablabas de Mondino en Córdoba. Petri podría ser en Mendoza. Bueno, dicen que si va a hacer campaña, que no lo haga con la plata del ministerio, que no va a organizar el acto del Día del Ejército en Mendoza porque lo está haciendo como un acto político y no un acto de reconocimiento al Ejército. Me parece muy acertada esa información. Cierta, trató de complicarlo a Milley y que fuera él a Mendoza a celebrar el Día del Ejército. Milley obviamente estuvo de viaje, no podía ir, pero igual no pensaba ir. Pero una pregunta ahí, ya que conocés tanto ese mundo, ¿cómo se lleva la hermana de Milley, Karina, con la pareja de Petri, la periodista que trabaja en Tele 11, Cristina Pérez? No sé, ¿vos decís que se llevan mal? No, no, yo te pregunto. No, en general las mujeres, digamos, no son todas ambistosas en su mundo. No, pero si vos te fijás, por ejemplo, Karina, que tenía algún entredicho con Villarroel, viste que incluso el jamoncito venía por la relación. Bueno, Karina la retuiteó a Villarroel esta semana. Ah, mirá vos. Bueno, Karina no solo retuiteó a ella, también sacó otro tuit. Sí, hizo muchos retuits, y sobre todo escribió un solo tuit. Ajá. Si querés lo vemos a ver, lo compartimos, porque es un tuit muy polémico, por lo menos el tono que utiliza la Secretaría General de la Presidencia, porque le escribe a Pablo Echarría, al actor Pablo Echarría, al kirchnerista Pablo Echarría, que le dice, vos me estás... Perdón, te pongo antes en contexto, Echarría había dicho que tenía que vender dólares para vivir en el gobierno de Milley. Y entonces Karina le pone, vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno kirchnerista, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares. Además, seguro los comprabas al oficial, así te llevabas el subsidio. Viva la libertad, carajo. Termina Karina Milley, que no es habitual que escriba en Twitter, de hecho lo tiene hace muy poco, pero sí se tomó para hacer un tuit, si querés, al estilo de Marina Galmarini. Sí, sí. Hablando y defendiendo al gobierno de su hermano, que es su propio gobierno, contra un actor que había dicho que tenía que vender dólares para vivir. En realidad, tanto él como otras figuras del espectáculo deberían agradecerle al gobierno, porque los está poniendo en la pantalla, para que alguno se acuerde de ellos y no tienen trabajo, y además porque seguramente el gobierno le reedituó en simpatías, en adhesiones, y en dividir a la sociedad, esa pelea entre Milley y la cantante Lali Espósito. En consecuencia, la hermana está eligiendo el mismo camino contra este personaje, con este actor. Eso es cierto lo que decís, pero también sorprendió el tono de Karina, que hasta ahora no da reportajes, no habla en público y no se sabía bien si tenía un estilo más belicoso que conciliador. Bueno, parece que es como el hermano o más complicada. Sí. Convengamos que Karina, no sé si se amigó bien con Sandra Villarruel, pero lo cierto es que Sandra... Con Victoria. Victoria, perdón, la Sandra se me metió. Con Victoria Villarruel, lo que pasa es que Victoria Villarruel, me dicen que tuvo un rol bastante importante en la negociación... Del Senado, de la ley de Barrios. Del Senado con Guillermo Francos. Parece que fueron los dos que llevaron la voz cantante y que hicieron que llegue a comportar el dictamen. Ella tiene muy buena relación con Lustó, lo cual es un mérito para cualquier persona del mileísmo, y también tiene a una especie de tutor que él le enseña, le comunica algunos de los detalles laborales que hay dentro de la Cámara Alta, que es el senador Juan Carlos Romero. Claro. Bueno, punto para acá. Creo que te olvidaste de lo que me parecía que era importante, que es, estamos al borde de... Al borde no, creo que ya sucedió una crisis matrimonial importante con el expresidente Alberto Fernández. Sí. Y lo más significativo de ese episodio, aunque aparentemente la relación es distinta, primero se conoció la idea, ¿no?, el proyecto o la realización de un documental, y después el tema de la... La separación. De la separación. Pero es evidente que la pareja de Albert, la mujer de Alberto Fernández, Fabiana... Fabiola. Fabiola. Oye, ¿cómo estoy con los nombres? ¿Será porque es tu cumpleaños? Y vos decís porque soy viejo, ¿no? No, no. Un día más de vejez. Estás disperso por muchas cosas del día de cumpleaños. No, mucho champán. Es verdad. Que me trajeron los hijos naturales, adoptados, y algunos que me acompañan acá. O vos sos adoptado. Yo creo, no sé, la fecha nunca la vi, la partida. Bueno. De parecido no soy. No, es cierto. Como todos saben, los hijos reales son de las madres. Claro. Esos son auténticos. Los otros sabrá Dios. Javier, el documental de esta mujer, que son, creo que grabó seis horas. Seis horas de crudo. Exacto. De lo cual después, no sé, por ahí lo dejan en cuatro. Por ahí le agregan más y hacen una serie de televisión. Hacen etapas. Exacto. Por varios días. Se supone que ella aclara, porque es una decisión personal la de ese documental, de ese video, aclara situaciones obviamente personales con relación a lo que ocurrió con ella, antes de ser mujer o compañera, primera dama de Alberto Fernández, y después durante la compañía que le hizo a Alberto Fernández, siendo la primera dama. Claro. Y supuestamente se especula que cuenta también cómo fue lo de la fiesta de Olivo. Exacto. El episodio ese que, digamos, fue un poco deshonroso, tanto para ella como en particular para Alberto. Claro. ¿Quién le echó la culpa a ella? Mi querida Fabiola. Exacto. Mi querida Fabiola, mirá la macana que te mandaste. Se excedió. Bueno, acá hay mucha gente, digamos, expectante para saber qué puede decir ella sobre ese asunto, si deja de ser la querida Fabiola o no... O si es solo un rumor que se quiere instalar, que ella habló de más o que contó cosas, para bueno, todavía están en etapas de mejorar la división de bienes, las división gananciales y demás cuestiones. Vamos a ver si se divulga ese... Claro, a ver si hay una cuestión... Si se entrevista, porque también estábamos esperando hace tiempo el documental y el libro de la ex señora de Horacio Rodríguez Larreta. Que también muchas veces amenazó o dijo que iba... No, amenazó no, dijo que iba a publicar. No, dijo que iba a contar, que ya un día iba a contar un montón de cosas y demás cuestiones. Bueno, después nunca habló. No, y si habló, habló tan tibiamente que nadie se dio cuenta. Evidentemente, algún tipo de acuerdo hubo, pensando seguramente en la familia. Sí, este... Bueno, como yo no sé, y Javier tampoco, lo que contiene el video, sí vamos a contar con Javier una historia de Fabiola Yañez muy particular, yo diría enternecedora en cierto aspecto, de lo que fue su vida. Ella nació, siempre acá le hemos dado a ella como de Misiones, oriunda de Misiones. Ella no nació en Misiones, para nada. Vivió mucho tiempo en Misiones. En familia. Exacto. Ella nació en un hogar muy pobre, en las cercanías de Villa Regina y en las cercanías de lo que alguna gente llama una Villa Miseria. Su madre, que era una mujer que hacía tareas de tipo doméstico, tuvo una relación, no sé si ocasional o no ocasional, con el hijo de un importante productor de tomates de la provincia de Mendoza. Si es necesario, en algún momento podemos dar el nombre. Lo cierto es que ese muchacho, en ese momento que vive, que no debe tener hoy mucho más de 65 años, si es que tiene más de 65 años, no se hizo cargo de su paternidad. Y creo que se refugió, se escondió en Mendoza, remedando a todas esas historias que uno conoce de las mujeres pobres, sometidas, agraviadas y embarazadas por algunos muchachos de la alta sociedad, tanto en la capital federal como en las provincias, quizá en las provincias con algún impacto de dolor superior. Lo concreto es que la madre de esta chica, que después fue la mujer del presidente de la Argentina, siguió en sus tareas domésticas, trabajando en Villa Regina, empezó a criar a su hija, a Fabiola, y en todo ese trámite de ayudarla, de forjar, de tratar de tener un hogar en condiciones muy, muy pobres, muy extenuantes, conoció a un señor de profesión camionero, con el cual se enamoró, y con quien se fue a vivir a Misiones, y con quien Fabiola se convirtió en una especie, en una especie, no, verdaderamente en la hija de este señor, que la protegió, la cuidó, exactamente, y le cambió además el curso de su vida, porque bueno, pudo estudiar, pudo trabajar, y pudo conocer a la joya que después iba a ser presidente de la nación. Nunca ella aceptó o tomó, porque en su momento el que era su padre se negó a darle el apellido, y después ella no exigió el apellido de su padre. No, para ella su padre será este hombre... Exactamente, y además, ella nunca quiso conocer a su padre. Biológico. Exactamente. Sí conoce, y tiene muy buen trato, con las que serían, hoy se llamarían las hermanastras, digamos, que son, creo que mendocinas, y esta es una historia que no sé si va a figurar en el documental de Fabiola Llanes, pero quizá es una de las partes más interesantes de Fabiola Llanes, y que merecería en todo caso aparecer, por lo menos, como homenaje a su madre. Pero bueno, creo que la noticia es no solo la separación de ella de Alberto Fernández, si se queda a vivir en España, en Madrid o en Valencia, no sé, lo que importa es la noble historia de vida que ella tuvo, y en particular el homenaje que debería hacerle a su madre. Una luchadora y víctima de, bueno, de la burguesía nacional, como diría Belligoni. Sí, en algún sentido, sí. Bien, Javier, estamos acá, vamos a ir a un corte y vamos a anunciar quién nos va a acompañar en el resto del programa. Nos va a acompañar alguien que nos va a decir si realmente hasta dónde llega la pelea de Axel Kicillof con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién es el candidato de Cristina Fernández de Kirchner para presidente de la Nación dentro, en el año 2027? ¿Y quiénes van a ser los candidatos a las elecciones del año próximo? Claro, ¿cómo se empieza a ordenar todo? Exacto. Y además, ¿qué sabe lo que pasa en las intendencias? ¿Qué sabe además lo que pasa en el PRO, que explotó todo? Que explotó hasta con Patricia Bullrich, porque nos olvidamos de algo con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich sacó un comunicado, apoyo total... Apoyando a Petovelo. Apoyando a Petovelo total, entregada de alma, de sangre, y el compañero... Claro, siendo que era su socio político, uno de sus principales socios políticos... Ese lo pudo usar. ...para la política era Joaquín de la Torre, el hermano de este hombre de la Torre al que echaron y denunciaron en el Ministerio de Capital Humano. Así que, muy confuso todo esto, por suerte esta semana llegamos para aclararlo, nos va a gobernar la inteligencia artificial, que era algo que necesitábamos, y que la Argentina realmente nunca pensó que iba a adquirir. Por ahí, esto es un fenómeno casi inédito en el mundo. Y en un minuto volvemos... No, faltó el nombre, me dejaste con la intriga del nombre. Dijiste todo lo que nos va a contar, pero falta el nombre. ¿Y por qué no la anuncias vos que Cancelare... Porque querés dejar el misterio, Alejandro Cancelare, que el periodista Alejandro Cancelare es especialista en todo lo que acaba de contar Roberto, y algunas cosas más, es quien nos va a visitar en el próximo bloque. Bueno, el champán me hace daño, ¿viste? Algunas cuestiones me olvido. Bueno, anunciá algo vos, así nos vamos rápido a verlo a Alejandro. Bueno, hoy tu plata tiene que rendir como nunca. Así que abrí una billetera Superbiel y empezá a moverla. Conocé más en superviel.com.ar. Mirá. Hoy tu plata tiene que rendir como nunca. Por eso, abrí tu billetera Superbiel y empezá a moverla. Porque tu plata se va para arriba cuando la pones a trabajar con inversión rápida. Tus gastos se van para abajo cuando ahorrás pagando con QR. Y cualquier pago podés convertirlo en cuotas, aunque no tengas tarjeta de crédito. Movela con tu billetera Superbiel. Abrí tu cuenta hit gratis en Superbiel.com.ar. Bien, volvemos. Estamos acá. Perdón, los dos dedos, ¿no, Javier? Pero tenés que ir más así. Acá tenemos acá al compañero Alejandro Cancelare, que viene a ser un opinólogo del... Un conurbanólogo, me bautizo. Un conurbanólogo, exacto. De las cuales hay muy pocos en la Argentina, porque debería haber muchos más, por la densidad de la provincia de Buenos Aires. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, estamos. Feliz cumpleaños, nuevamente. Muchísimas gracias. Ya, repetir todas estas tonterías que están diciendo... No lo vamos a decir, Javi, ¿cómo andás? Bueno, efectivamente, debería haber muchos más, pero viste cómo éramos de chicos, iban todos para los medios nacionales y los medios locales eran algo... Exacto. ...casi inexistente o pautado. Bueno, los que salíamos de la pauta... No venden. Ahora. Antes tampoco venden. No, yo me acuerdo, a ver, yo iba a San Miguel, por ejemplo, y estaba La Hoja. La Hoja se compraba con Clarín. Vos ibas a Pilar y estaba el diario y se compraba con Clarín. Sí, bueno, pero eran todos segmentos en relación con el otro que tenía el orden nacional. No, pero tenías el... No, no, no. Eran apartes, eran el local y el nacional. Era mucha la vitalidad. Y mucho más cuando te alejabas del primer cordón, te alejabas de la ruta 4 y ya empezaban a hablar de otra cosa. Entonces, cuando vos empezás a pescar eso, vos decís, acá está pasando algo. Entonces, vos te metés más a fondo, vas conociendo los protagonistas y, bueno, vas teniendo mayores elementos para analizar. Ahora, lo raro es que no hay interés o hay poco interés nacional, salvo cuando hay elecciones, sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, siendo el distrito que domina y determina quién es el presidente de la nación. Y desde Felipe Solán adelante, todos los candidatos vinieron de Capital Federal. Exacto. Fueron instalados. Felipe fue uno. Perdón, Felipe era de Capital también. Por eso te estoy diciendo, desde Felipe... No, bueno, pero se quedó a vivir. Felipe Ruscao, después María Eugenia Cioli, después Vidal, después Kicillof. Pero vivían allá, Cioli vivía ahí. Todos vivían en Capital. Pero Cioli, si no, ¿cómo eran candidatos? ¿No vivían en la provincia de Buenos Aires? Nunca. Ni María Eugenia Vidal. Ni María Eugenia Vidal, ninguno. Ni Cioli. No, no, no. Ni Rucao. No. Bueno, ahora en la ciudad tenemos el de Vicente López. Efectivamente, bueno, le metimos uno. Exacto. Bien, vamos. Bueno, vamos con este triunfo. A mí me interesa, o estábamos hablando con Javier, es... Mi ley no compite el año que viene. No. Y tiene que ganar, o tienen sus fuerzas, tienen que ganar. Y en las provincias, si bien todo el mundo lo quiere, no hay ni siquiera aparatos políticos para sostenerlos. Yo tengo una definición sobre esto. La Libertad Avanza es el supermercado chino del barrio al cual vos vas a las 10 menos cuarto de la noche y agarrás lo que tenés. Con eso armó la lista Javier Milei. Está bien, pero ahora las elecciones son diferentes. A ver, hay... Joaquín de la Torre siempre dice que primero tenés que gestionar para ganar una elección. Que no necesitó nada Javier Milei para ganar las elecciones. Sin esa gestión, corre riesgo por más que vos presentes a Patricia Bullrich, a Victoria Villarroel, a Karina Milei o a quien quieras. Y este es el gran interrogante que tenemos. ¿Hasta dónde se va a disparar la buena imagen que mantiene Javier Milei? Con lo cotidiano, con la realidad, con lo que nos pasa. Ahora, eso ocurre con todo el espectro del país. Pero la inquietud de uno es, ¿quién lo va a representar a Milei en la provincia de Buenos Aires? ¿La hermana lo va a representar José Luis Esper? Muchos tampoco hay. Bueno, o es la hermana o es Patricia Bullrich. Pero Patricia Bullrich es bien de la capital, ¿no? Volvemos hace dos minutos. Ya no importa. Está bien, viste, me olvido. Con el cumpleaños me olvido de todo. No, no, pero es así. Patricia Bullrich tiene muchísimas posibilidades de ser candidata. Y lo que le vamos a decir, se va a incomodar la gente que cree que los libertarios son lo nuevo. Va a ser testimonial. Claro, yo te iba a preguntar. Va a volver al ministerio. Con lo cual, fíjense que vamos a tener que ver toda la listita. O sea que, vos creés... Cualquier candidato que presente a José Luis Esper va a ser candidato testimonial. Y vos creés que en ese caso el señor Milei va a copiar las malas artes del señor... Y de Cristina Fernández. Obvio. Y si son los más parecidos. Bueno, ese es un capítulo en el cual no habíamos reparado. En términos políticos decís. En términos gestuales, en términos políticos, en términos del relato, en términos de... Nos peleamos con la justicia por un lado, Cristina. Nos peleamos con el Congreso y con la política por el otro. Nosotros somos los buenos, todos los que no están acá son los malos, los ladrones, las lacras, los ensobrados. Son iguales. Digamos, las mismas prácticas. Efectivamente. ¿Vos qué querías preguntar? No, yo en este punto, por lo menos hacer un comentario sobre eso es... Una cosa es cuando uno lo ve como una estrategia política. De decir, amigo-enemigo, lo que hacía la CLO, esa cosa de Cristina o del kirchnerismo en general. Y otra cosa es en este caso donde Milei pareciera ser que está... O que entró a la política para tratar de realmente sacar a los que le han hecho daño al jefe. Por lo menos lo discutió. ¿Vos creés que es exactamente lo mismo? ¿Es una estrategia política? ¿O creés que hay una diferencia de fondo también detrás de eso? No, yo creo que están consolidando su votante, su voto. Néstor Kirchner vino perdiendo una primera elección que después la consiguió ganar cuando se retira el expresidente Carlos Saúl Menem de la competencia del ballotage. Tuvo que consolidar un núcleo propio de votantes. Esto mismo está haciendo Javier Mimei. En realidad, Néstor se quedó con gran parte del dualdismo. Del peronismo también, del dualdismo. Milei se va a quedar... Lo retiró a dualde. El pro se está transformando en la UCD de Carlos Menem, para ponerlos en términos prácticos. Dicho esto, el gobierno de Javier Milei necesita siempre tener un enemigo. Mientras no aparezcan los resultados, algo tenemos que decir y algo tenemos que mostrar y algún debate tenemos que generar. Y para eso son maravillosos, desde la patita en la cabeza hasta lo que vos te imagines. Siempre hay algo para opinar de alguien vinculado con Javier Milei. Con relación a los cambios estos que se están produciendo, yo leí un tuit tuyo, que si el director me lo puede reflotar de vuelta, está relacionado con esta crisis que ha habido entre De la Torre y Petovelo. Y la tercera en discordia, que es la secretaria de Petovelo, que le hace determinadas tareas, que la ha defendido, que la defiende y que viene del kirchnerismo. Y no sé si no viene del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires o tal vez de algunos sectores, digamos, no tan politizados, pero sí más vinculados a la inteligencia. O sea, vos habías escrito este comentario que dice vos, Javier, que lo veis. Que le contesta a Pablo de la Torre, extraño que tenga su orgullo después del destrato, por la forma en que lo sacaron. Efectivamente. ¿Por qué se extraña esta actitud de Pablo de la Torre? Que Pablo de la Torre, en este caso, es Joaquín de la Torre, que estaba esperando reunirse con Javier Milei, con quien había generado una relación personal. Recordemos que es la primera persona que le presta una herramienta electoral a Javier Milei allá por el 2021 o 2020. El primer partido con el que contó para empezar a trabajar políticamente los libertarios de la provincia de Buenos Aires, fue aportado por Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre que había hablado con Sandra Petovelo hace 15 días. ¿A propósito de estas situaciones? No, a propósito de estas situaciones también, porque Sandra Petovelo siempre lo miró como un bicho raro a todos los que venían de la política. Ajá. Siempre. Es decir, no, yo no quiero político, yo no quiero político, yo no quiero político. Perdoní, ¿qué quiere? Quiere estar sola casi, o con quienes le den a ella herramientas para denunciar o para trasladar a la opinión pública otras cosas. Joaquín de la Torre lo sabe bien y no lo dice, y todos lo sabemos, que Sandra Petovelo estuvo a punto de renunciar, después Pablo de la Torre estuvo a punto de renunciar, y que los contratos por los cuales ahora hay un escándalo nacional fueron autorizados por la Ministra, el día que la Ministra presentaba la renuncia y la tuvieron que parar, ¿se acuerdan que se peleó con Nicolás Pozo, se peleó con Luis Caputo? ¿Dónde vive también la Ministra? Perdón, te voy a decir, y acá yo sé que el rol de intermediario es el peor de todos, pero te voy a decir que hoy mi ley dijo que Sandra Petovelo no quiso renunciar nunca. Hoy dijo mi ley, hace un rato. Sí, lo dijo, bueno. Bueno, no, si vos decís lo contrario, lo reafirmás acá, yo te banco, somos los escribán, somos corporativos. A lo que digo es, Sandra Petovelo en aquel momento, como no le designaban a nadie, ¿te acordás que no tenía...? Sí, con la pose. ¿A quién designaba? No designaban, no solamente en el Ministerio de Capital Humano, en el resto de los ministerios. Sí, paraban todas las designaciones paradas. Entonces, ¿qué tenían que ir? A buscar los contratos vía facturación, como por ejemplo desde la Organización de los Estados Iberoamericanos, que son organismos que siempre están dispuestos a ayudar y a colaborar en este tipo de cuestiones, porque saben que los estados no tienen manera de contratar como corresponde, porque se le hace muy engorroso, porque se le hace muy... Sí, sobre todo en las transiciones. Efectivamente. Entonces, los contratos nacen ahí. Y Sandra Petovelo se lo preguntó al presidente de la Nación. ¿Y por qué ahora lo denuncia? Porque estamos hablando de algo mucho más grave, que es qué hacer con la comida. Comida que tampoco quiso enviar a Bahía Blanca, que tampoco quiso enviar a Corrientes. La comida se quedaba ahí. No la quiso enviar ella o no la quiso enviar de la torre. La decisión era, no vamos a distribuir comida como hacía el kirchnerismo. Lo cual parece razonable, porque se la quedaban un montón de intermediarios que hasta la llegaban a vender. Pero acá estábamos hablando de catástrofes, como la de Bahía Blanca y como la de Corrientes. Ajá. Y no llegaba la mercadería del gobierno nacional. Recordá las discusiones que tuvo el intendente Subieles, el propio Kicillof, después todo politizado, después que nosotros lo dejamos de lado, porque le olfateamos también la mezquindad de la política. Pero la mercadería seguía ahí. Y acordate las conferencias de prensa diciendo, no, no vamos a mover la mercadería acá porque lo que nos están pidiendo no es real. Y después tuvieron que largarla. Bueno, porque vencía. Porque vencía y porque estaba, y porque tenían que distribuirla. Entonces, perdimos el relato de la distribución, vamos al otro relato. Que no se abran más cajas. Pero si esto estaba de acuerdo y estaba conversado entre la primera plana y el capital humano. ¿Por qué ahora sucede esta situación de autodenuncias? Perdóname. Joaquín de la Torre estuvo en el despacho de Javier Milei hacía 10 días con Curistis, que es el senador provincial que encabeza el bloque que conformó de la Torre, y Florencia Arrieto. Estuvieron hace una semana con Milei en su despacho. Con Sebastián Pareja. Pero la reacción, uno no sabe y seguramente, pero la reacción de Petovelo pareciera ser de una mujer que descubrió algo que desconocía hasta hace poco. Un funcionamiento o un modus operandi o algo que ella desconocía. Porque la reacción es intempestiva. No solo de echar, sino de la denuncia. Pero siempre fue intempestiva la reacción. Pero pareciera ser que hubo un hecho nuevo. Acá el hecho es que los contratos tienen un monto determinado como máximo con capacidad de poder realizarlo. Por ejemplo, un millón doscientos, un millón trescientos. Un director del gobierno nacional gana mínimo tres millones, tres millones y medio. Entonces vos necesitabas dos contratos o tres contratos para llegar a un sueldo hasta que te salga el nombramiento. Entonces Alejandro Cancelare, que iba a ser nombrado, le pide a Javier García y a Roberto García que le hicieran la segunda hasta que me salgan el nombramiento. Vos vas a cobrar, vos vas a cobrar, pero vos sabés que me corresponde a mí. Esto es un método que se hace habitualmente en estas etapas de transición. Caso diferente es chocolate, que nunca se enteraron. ¿Sí? Eso es otra cosa. Igual es una mayora muy irregular. Obvio, pero si no te nombran y vos tenés que controlar la calle, ¿hubo algún piquete, alguna situación de violencia durante estos seis meses con el ajuste que hubo? Uno puede no ajustar. Entonces no había mal manejo ni de la calle, ni de la comida, ni de la asistencia. Acá pasó otra cosa, fue un quiebre político. Liso y llano. ¿Entre quién y quién? Entre Javier Milei y Joaquín de la Torre. Ajá. Y el rol, pero la familia de la Torre pertenece al grupo de Patricia Bullrich. Pertenecía. Quedó dañada desde que Patricia Bullrich definió el candidato a gobernador en favor de Néstor Grindelty. En aquel momento se terminó la relación. ¿Viste, Javier, que había que invitar a alguien que rodara un poco por todo este mundo bonaerense? Claro. Ahora, escúchame. Me quedó otra preguntita chica de... El rol de esta mujer secretaria de... Sianin. Leila Sianin. Leila Sianin, sí. Esta mujer a la cual... Así indica como... Perdóname, vos sos un sabio. ¿Qué hacen los conversos? Se fanatizan. Fin. O sea que por ser kirchnerista y pasarse... Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Mostrar que sos más petobelo... Más petobelo que petobelo. Incluso llevar cadáveres propios, ¿no? De lo que era tu propia tropa. Todo, todo. No, para, eso es muy serio. No, digo... No, 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 no. No, no, pará. Vos hablaste de traición y vos insinuaste traición. No, bueno, pero está denunciando... Traición al cuadrado. Exacto. Pero además, porque vos tenés que sobreactuar vos estás manejando cosas, también. Sí, sí. Ahora escucho alguna posibilidad de que, como Grabois era católico, Joaquín de la Torre era católico, también... Yo lo digo. Hay una conexión. Perdón, una cosa es ser católico y otra pertenecer a la banda del Papa. Exactamente. Bueno, son cosas distintas. Son dos bandas diferentes. No se tocan. Inconexas. Y el Papa las teledirige. La familia de San Miguel está muy enojada con el Papa. Ah, ¿sí? ¿Están a la izquierda del Papa? ¿Querés ponerla a la derecha del Papa? No, te pregunto. No, no, yo te digo que están a la derecha del Papa. Ajá. Ahora, yo te quiero volver un segundo con lo de esta chica Leila Giali. Así que, ahora, si vos sos petobelo y estás ahí para desarticular negocios y denunciar corrupción, y viene una persona y te trae dónde están las jodas, dónde están los chanchullos y demás, a vos no te importa si era quinerista, si era de izquierda, si era maoísta o lo que era. Por supuesto que no. Por supuesto que no te importa. Porque si después vos comprobás que lo que te está trayendo es real... Lo que acá se pone en tela de juicio es la capacidad de petobelo para administrar semejante tensión de un ministerio que abarca trabajo, cultura, educación, niñez y familia. Sin experiencia previa. Sin ninguna conexión con el Estado. Es como cuando te enamorás de grande. Todo es una novedad maravillosa. Ah, porque de joven, ¿no? Es otra cosa. Si vos aprendiste de joven cuando llegás a nuestra edad, es todo un paseo. Escuchame, nos hemos pasado... Perdón. Casi todo el reportaje hablando de la provincia de Buenos Aires y no mencionamos a los peronistas. Decime, ¿qué es lo que pasa con Kicillof, con Cristina? Cristina jugó fuerte... Contra Kicillof. Y todos asustados. Yo no digo contra Kicillof, a favor de su hijo. Pero el hijo no va a ser candidato a presidente. ¿Por qué? Viste que en el... Creo que en las Fuerzas Armadas hay una especie de escala. A ver, es el hijo de dos presidentes. Tiene un mandato... Pero, ¿qué está viviendo en una monarquía? Propio. Tienes que pensar como pensar... Vos no pensés como pensamos nosotros. Pensá como piensan ellos. No, ellos no. Ella en todo caso. Ella y él. Alberto era un puente para la llegada de Máximo. Pero no funcionó ni como puente ni como nada. Y en ese esquema Kicillof, ¿qué es? ¿Un obstáculo? En este momento pasa a ser un obstáculo porque Kicillof ya le dijo que no a Cristina Fernández de Kirchner en julio del año pasado cuando Cristina lo convocó para decirle vas a ser nuestro candidato a presidente y él le dijo no. Yo voy a seguir siendo candidato a gobernador. Y después cuando le quisieron a poner a Martín Insaurralde como candidato a vice él se presentó en Twitter en una foto con Verónica Magario. Desde ahí en adelante son todos problemas. Todo mal. A diferencia del 2021 no le pueden intervenir el gobierno ahora. Está claro. Pero la tensión va a seguir pero te te cierro el cuentito va a haber listas unidad no se van a pelear van a estar todo adentro. Pero el candidato ¿quién va a ser? Cristina. A diputada nacional. Viste nosotros empezamos a quién iba a nombrar Cristina como candidato a presidente en el 2029 y este viene acá. Cristina Karina Milley. Cristina Karina Milley Cristina Patricia Burrich y Cristina Mauricio Macri de la otra vereda en la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero no competirían directamente. No competirían. ¿Vos lo imaginás a Macri en el lodazal o son todos que van a ser testimoniales? No, yo me imagino que Macri necesita sentirse ratificado electoralmente para tener un peso electoral en el 2027 sino de verdad es alzobaray de Menem. Lo mismo que Cristina. Efectivamente. Son lo mismo. Y son lobos de poder. Con un riesgo porque les puede ir mal. Obvio que siempre hay riesgo en esto y le puede ir mal como vos bien decís. Pero son las fichas las únicas fichas que hay. Sí, las que le quedan. Te agradezco. Gracias. Vamos a cerrar para no robarle más tiempo al compañero Pablo Fernández antes diciéndole a ustedes que, bueno, creo que le van a dar el honor y causa a Martín Redrado y lo más importante son los padrinos. Son Suchoviki y Dañino Pastores un ex ministro de la Argentina hombre grande. No pudimos hablar de algún otro funcionario que haya estado en el gobierno anterior como el caso de Guzmán que se presenta en la provincia de Buenos Aires vos crees que tiene algún tipo de penetración Martín Guzmán Habían empezado un poquitito había visitado Tigre se junta con la gente de Facundo Moyano Juanchi Zabaleta ¿Qué podría sacar 100 votos? Soy Martín Guzmán No, ¿sabés lo que tiene representación el antikirnerismo? Claro. Si vos presentás una figura peronista que dice yo no lo soporto más se llevan 10% de los votos. ¿Por qué no van a ir a Kicillof? Porque ya no los bancan más y además tienen futuro. Ahora ¿no es que son demasiado vivos los peronistas y se inventan estas divisiones para que nadie se vaya a ningún lado? ¿Preside la Cámara de Diputados de la Nación? Martín Mene ¿Cómo? Martín Mene Fin Fin Hablando de Fin Por favor Acá me apareció el compañero Adorni te mereces vos Pablo verlo también porque miren este video tan singular la derrota de Adorni la derrota de Adorni Una reunión de un presidente de la Nación en el pasado argentino con Elon Musk o con Zuckerberg o con Cuesta imaginar a un Alberto Fernández abrazado con Elon Musk o a una Cristina Fernández de Kirchner abrazada con Mark Zuckerberg Adorni lleva ganadas varias carreras yo digo que tiene más victorias que derrotas esta es una esta la ha perdido en forma cocosa la malicia de las redes sociales también que recuerdan todo y editan no es que recuerdan todo es muy obvio estamos hablando estamos hablando de las personas más importantes del mundo y vos sabés si no sé si Putin vino o no vino a la Argentina si pero vos fijate que también circuló un video de Cristina hablando inaugurando a su oficina de Facebook con Mauricio Macri al lado 2014 que creo que nadie recordaba exactamente y que no sé por qué el director no lo pasó hay cosas que se escapan y me parece que lo que quiso significar Adorni era que es inimaginable un presidente de la República Argentina en este contexto con estas figuras o con este tipo de relación era más importante ahí tenés el video que te decía yo de Cristina Cristina Presidenta dejala escuchar sin intermediación sin que nadie te intermedie sin que nadie te venda las cosas cambiadas que vos puedas decir lo que quieras y el otro en todo caso te pueda contestar lo que él piensa y así armar un debate o contestar o decir esto me gusta o no me gusta sin intermediación bueno ahí le tiraba a los diarios como también le tira a mi ley a ciertos diarios a los intermediarios en el 2014 estábamos mejor no presumíamos que íbamos a estar tan mal gracias a los por los que estábamos mejor todos los que vinieron hicieron que mi ley eran estos eran estos gracias Alejandro gracias a ustedes gracias Javier gracias gracias por las felicitaciones o las congratulaciones y a ustedes nos despedimos hasta el próximo domingo siempre puntuales gracias